El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6578. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 22 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el número ganador. Corresponde al 6669, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador número 6669, cáncer, 6669 con el signo cáncer. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulte nuestra página web, los resultados. Feliz noche.